La inflación continúa y en la primera mitad de junio, de acuerdo con los datos del Inegi, se presentó un incremento en la inflación general anual, la cual se ubicó en 4.78%. Sí ya viene inflación, pero ya no aumenta el 7-8%, ahora solamente está aumentando el 4.78%. A diferencia, por ejemplo, de la deflación donde sí vemos bajar los precios. Acá solamente lo que está pasando es que la inflación o los precios suben en menor medida. Sin embargo, vimos un repunte hacia el último dato de la 4.78%, después de un 4.59% que se había presentado en la segunda quincena de mayo. Y esto pues reflejo de la coyuntura, factores climatológicos, por ejemplo, en algunos productos. En Chiapas se ha percibido un notable incremento en artículos de la canasta básica. El economista en jefe para Arranque América Latina comentó que este repunte se debe a varios factores, los cuales se resienten en la economía de las familias mexicanas. ¿Cómo le está afectando a las familias? Obviamente en su poder adquisitivo. Entonces, en este sentido, pues no solamente son factores internos, sino también factores internacionales. Es lo que estaría presionando el tema de los precios, el tema de la subida en algunos energéticos. Por ejemplo, como el petróleo, afecta a los precios de la gasolina, por ejemplo, y por ende a todos los productos que se distribuyen en México, productos de primera necesidad. Sin embargo, el panorama puede ser esperanzador y las expectativas del Banco Central de México para situar la inflación en un 3% se cumplan en la primera mitad del 2025. Ya no tenemos los niveles de inflación que tuvimos hacia el año pasado, hacia finales del 2022. Creo que sí, en este sentido, pues todavía falta un poco más para poder llegar a ese equilibrio. Las recomendaciones que siempre damos es que pues traten, hay bienes sustitutos también, por ejemplo, si algún bien que no es de primera necesidad se encareció, como la carne, el pollo, la leche puede sustituirlo por otros. Entonces, en ese sentido, pues sí, sí podrían estar apoyando a las familias, pero es un factor también que no está dentro de las manos de las personas. El economista recomendó a la ciudadanía el aprovechar de una mejor manera los recursos financieros y comparar los precios para hacer compras sabiamente. La gente tendrá que tener alguna estrategia para poder optimizar sus recursos y uno de ellos es buscar siempre las ofertas, buscar los productos que se acomoden a sus necesidades, pero también revisar en distintas tiendas departamentales, en distintas tiendas de autoservicio, dónde encontrar los mejores precios. Entonces, en ese sentido, pues es con estrategias de finanzas personales, es como la gente ahorrando en algunos bienes servicios que no le hagan falta, pues es una forma de poder optimizar sus recursos. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.